Hola amigos de YouTube, mi nombre es Isaac y soy tu amigo del canal Lanzón Fitness. En el video de hoy vamos a contestar la pregunta de una suscriptora llamada Alma Delia que nos hizo la pregunta acerca del cortisol. Por cierto, un saludo y gracias por seguir el canal. Pues bueno, para comenzar, ¿qué es el cortisol? El cortisol es una hormona secretada por las glándulas suprarrenales, cuya función es literalmente salvarnos la vida, ya que lo que hace esta hormona es liberar glucosa a torrente sanguíneo en situaciones de estrés para que los músculos sigan teniendo suficiente energía. Pero he aquí el problema. Si elevamos la glucosa en sangre, también vamos a elevar la insulina y la insulina va a impedir que la mitocondria queme cualquier tipo de grasa. Y para más información, te dejo el link en la descripción de un video que hice para hablar acerca del por qué no pierdo peso si hago cardio o aeróbico. ¿Sale? Si no has visto el video, te lo dejo en la descripción como ya mencioné. Y volviendo al tema del cortisol. Pues el cortisol es una hormona secretada en el momento de estrés, cuando tenemos mucho estrés. Por ejemplo, si no dormimos bien, si llevamos una dieta muy estricta los 7 días a la semana, 365 días al año, eso va a hacer que liberemos mucho cortisol si hacemos ejercicio. Pero al decir ejercicio nos referimos a muchísimo ejercicio. Si haces 3, 4 horas al día, 7 días a la semana, créeme que vas a liberar mucho cortisol. Y al tener mucho cortisol, pues obviamente seguirás liberando más y más glucosa, tu páncreas liberará más y más insulina, y seguirás inhibiendo la lipasa, que es la encargada de degradar los triglicéridos y hacer energía. Un dato importante en hombres es que el cortisol disminuye los niveles de testosterona, y esto va a hacer que los hombres perdamos masa muscular. Y pues como sabemos, entre más masa muscular tengamos, más azúcar o calorías vamos a quemar. Ahora, si lo que quieres es conservar tu masa muscular, pues dale like a este video, suscríbete, activa la campanita, compártelo para que no pierdas masa muscular. Es una broma, pero bueno, si te ha gustado hasta ahorita la información, puedes suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, y darle like a este video, compartirlo como ya mencioné. Continuemos. Ahora, en respuesta a la pregunta, no hay una medida exacta para decir, si haces un ejemplo, una hora diaria de ejercicio, no va a pasar nada, porque necesitas estar bajo muchísimo estrés, muchos días a la semana, muchos días al mes, para que liberes mucho cortisol, y esto afecte tu rendimiento físico o tu pérdida de grasa. Si haces una hora al día, cinco días a la semana, con descansos, no llevas una dieta muy estricta, no tienes de qué preocuparte, porque tu nivel de cortisol va a estar debajo y no vas a verte afectado por él. Ahora, recuerda que también debes dormir mejor, para que tu nivel de cortisol no se eleve. Eso es un dato importante. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, activa la campanita, compártelo con todos tus amigos, para que aprendan más acerca del cortisol. Puedes dejarme tus comentarios si quieres que hable de algún tema en específico, y con gusto lo haré. Creo que esto ha sido todo, cuídate, y no te pierdas los siguientes videos. Recuerda comer bien, y hacer ejercicio con regularidad. Hasta luego, mis amigos lanzoneros. ¡Gracias!